Quise completar un sueño que no tenía, que fue el de ser psicóloga. Cogí el carro y me fui al Politécnico Gran Colombiano. La persona que me recibió allí me hizo sentir como que estaba allá, nos dijo que tenía que matricularme ese día y a esa hora y llegué al Politécnico y fue una experiencia maravillosa en muchos sentidos, dura en otros, pero de las más valiosas. La combinación de mamá, abuela, esposa y estudiante no es la más fácil porque uno cambia como de chica cada dos horas. Mi esposo muy paciente, se me trabó el computador a las 10 de la noche, por favor, ayúdame, me hubo dicho, todo el mundo me ayudó. Actualmente estoy haciendo mi última práctica aquí en el Hospital Fundación Cardioinfantil. Ha sido tal vez una de las experiencias más valiosas de mi vida, que como se darán cuenta, pues es una vida ya larguita. Me asusté muchísimo cuando me dieron la oportunidad de venir a hacer las prácticas. No sabía qué me esperaba, pero a medida que empezaron los días y con la gran ayuda que tuve de mi supervisora de práctica, vencí los miedos y pude acercarme al trabajo ya como tal. Y bueno, aquí estoy y espero poder servir desde la parte humana, desde el corazón. ¡Gracias!